www.bautista.com 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 ¿Estén solas? Ay, ¿puede ser que seas tan desagradable y tan obvio? Ay, Alex, no puede ser que seas tan mala todo el tiempo. Déjalo ser el único tipo que se dignó a dirigirnos la palabra. Claro, Alex, sos muy mala, sos muy mala. Porque me acerqué, este acercamiento hay que festejarlo. Por eso me voy a comprar un champusito. Así que, copas, traigan copas. Acá hay que festejar. Me da, me da asco ese pibe, te juro. Me da asco, rechazo. Yo tengo que hablar con vos. ¿Qué hacías hablando con ese muchacho? Ay, Renzo, qué pesado, nada. Nos vino a charlar y ahora se fue a comprar una botella de champán para brindar por el encuentro. Ah, qué bueno, qué bueno el encuentro. ¿Qué te dije yo? Que no te acerques a él. ¿Te lo dije yo? ¿Vos también lo dijiste? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? No te acerques a él. Te lo dije, María Simena, te lo dije. A ver si lo comprendes. Es el hijo de mi contrincante, de mi archienemigo, ¿le querés decir? De mi archienemigo, de Vito. No quiero que nadie de mi entorno se encuentre con él. Bueno, pero, Renzo, ¿qué querés que haga? El pibe muere por mí. No le puedo decir que no todo el tiempo. Ay, no te preocupes, Renzo. Yo voy a hacer todo lo posible para que Ramiro no se nos acerque en toda la noche. La nota de sensatez en este dúo. Hacéle caso a tu amiga. No sé. Ay, mira, te pones así. Ven y que te quiero hablar. Porque me das una cosa. Por lo menos, además, que volvieron todos, ¿no? Sí, re. ¡Uh! ¡Uy! Es un trucho, ¿entendés? Es un trucho. Cuando más lo necesitaba, se borró, Pili. Se borró y, aparte, no vino a decírmelo en la cara. Me mandó una cartita. Es de cuarta. Sí, la verdad que es una pena. Che, Charlie, ¿y ahora con quién te podrás sacar las ganas? Pilar, te estoy hablando en serio. ¿No entendés que de esto dependía todo el emprendimiento, todo, champs? Bueno, pará, no te pongas así. No te agarrés conmigo, Charlie. ¿Cómo querés con él me la quiero agarrar? Que me da bronca. Me la estuvo careteando todo el tiempo con ese discursito de tenés que comprometerte con tus objetivos, no te dejes vencer. Y el primero que se borra es él, ¿me entendés? Me da mucha impotencia. Bueno, pedí a tu papá que te consiga otro contador y punto. Está lleno de contadores en el mundo. No, no, no es así. No es así. Papá me dio un ultimátum. Me dijo que si yo no sacaba adelante el proyecto con Santiago. Chau, canchita. Uy, ahí sí que estás complicada. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Le voy a tener que mentir a papá hasta que lo haga volver. No sé, no sé. Mi amor. Papi. Ay, venimos, venimos a decirte que esto se está cayendo, Charlie. Tendría que empezar el show, ¿no es cierto? No, si la gente está... Pero no se está cayendo para nada. Pero mirá, mirá como es la dinámica que tiene la gente. Escuchame, estuvimos buscando por todos lados a Santiago. No lo podemos encontrar. ¿Qué pasa? ¿Sabés algo? Sí, estaba... Hablé con él. Se tuvo que quedar a cuidar a la hija porque estaba muy enferma. ¿La hija? Sí. ¿Tiene una hija? Sí, claro, papá. Vos trabajás con él hace mucho. No entiendo que no se... Pero él, vos sabés que tiene una regla de oro. Él nunca habla de sus cosas personales dentro del trabajo. Bueno, bueno, bueno. Se ve que con Charlie se cuentan muchas cosas personales y anda a saber que otras cosas más, ¿no? No, no, no. Por favor. ¿Saben qué hacemos? Nosotras nos vamos a avisar a los chicos que empiece el show y ustedes ubíquense. Sí, sí, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Es que tiene que llevarte la nariz. Nunca pude. Llegó la alegría, llegó la felicidad a esta fiesta. A ver, Ramiro, no queremos que te nos acerques, ¿sí? Así que, go, go. ¿Y vos, chiquita, me querés acompañar? Sí, quiero, quiero, quiero. A ver, dame un segundo. Maxi, vos no entendés lo que acaba de decir Renzo. ¿Qué te dijo? No te acerques. Bueno, Alex, pero vos me dijiste siempre que me cague en todo. Entonces, me cago en Renzo, me cago en Vitor, me cago en Ramiro, me cago en Mercedes. No seas tan obvia, no lo hagas enfrente de él, o sea, no tiene gracia. Por lo menos anda a besarlo este desagradable afuera. Bueno, eso está bien. ¿Vas afuera, mi amor? Vamos. No, entiendo, Luciano, no entiendo, porque Pilar siempre está en el medio, en el medio, siempre. ¡Camila, Camila! ¿Qué? Basta, basta. No entendés que no tiene ningún interés en mí, me quiere ayudar, nada más. ¿Por qué estás cargando a mí? No me vengas a olvidar, nene. A ver, no me chupo a la de esta altura. No seas estúpido. Bueno, basta, basta, Camila. A mí ya, la verdad, me satura. Luciano, no te vayas, no me dejes hablando sola. ¡Ey! No hay que ser tan... Bueno, no hay que ser tan dramático, ¿por qué es un beso? Un besito, cariño. Un beso que no tengo ganas de darte y que no creo que me lo sigas pidiendo. Dale, no me molestes más, porque no te quiero besar. No te ganas. Dale. ¿El baño? Allá está el baño. Allá. Ahí viene. Hola. ¿Te digo algo? Digo, por ahí me prestaste plata, porque ando medio complicadito de... No, 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 nada. Solo me estoy divirtiendo, viendo como al fin alguna mina a vos no te da bola. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Le vas a hacer fila a ella? ¿A ella? Ah, no, perdón. Hasta que te dé bola. Porque después, ¡sás! ¿Cómo alargaste? Yo veo como mucho celo. ¿Celos? ¿Yo? No. Mucho celo. No, no, la verdad que estoy muy bien. ¿Sabés qué? Me haces pensar, digo, me haces... Qué triste, ¿no? Que ninguna de mis chicas termine bien después de haber estado conmigo. Digo, Lila con el enano, vos con el salame este grandote. Yo estoy muy tranquila con el salame este grandote. ¿Sí? Porque Luchito es mucho, mucho más hombre que vos. ¿Sí? Muchísimo. Y decime una cosa. Sí, te digo. Para que me lo confirmes, digo. Te lo confirmo. Dale. ¿Quién es mejor en la cama con vos? No tengo ninguna duda. Que lucha. Te gana por goleada. Ni vos. Te lo crees, flaca. ¿Ah, no? Ni vos. Ni yo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá, peluquico? No, estamos chapándolo bien. Me estaba comentando que cuando hace el amor con vos tiene que pensar en mí. ¿Sí? Yo ya no le di bola. Va, va, va. Vámonos. Chao. Chao, ya ahí. Chao. Oh, qué rápido. Sí. Cómo no, por favor. De un beso ni hablar, ¿no? No seas de eso, dale. Hola. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecerles a todos por venir y formar parte de este nuevo emprendimiento de Champs 12, que son las Music Nights de Champs. Este, y bueno, nada, es nuestro club, así que vamos a apoyarlo. Y a darles un gran aplauso a las estrellas de esta noche, a Diego y a Aquela. Muchas gracias por los aplausos, gracias por venir. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Esperamos que les guste. Vamos. Junto a ti mi mundo gira, sin control sigo aquí. Mi imagen brilla, como una estrella, serás mis sueños, mis pesadillas. Juntos los dos podemos ir a más. Tu esencia en mí me hace vivir. Juntos los dos podemos ir a más. Juntos los dos podemos ir a más. Tu esencia en mí me hace vivir. Juntos los dos podemos ir a más. Tu esencia en mí me hace vivir. Juntos los dos podemos ir a más. Tu esencia en mí me hace vivir. Juntos los dos podemos ir a más. 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 La verdad que no da que termine todo así. Esa mamá. Depende de ti que se haga verdad. El cielo es el límite de lo que puedes hacer. Oh, no. En donde estés, a donde vayas. Nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas. Oh, por lo que pases. Nunca dejes que tus sueños se caigan. Supo sus amigos que te tiran para abajo. Mejor perderlos y nunca encontrarlos. Depende de ti que se haga verdad. El cielo es el límite de lo que puedes hacer. En donde estés, a donde vayas. Nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas. O por lo que pases. Nunca dejes que tus sueños se caigan. No, no. Escuchame una cosa, muñeco de pastel. ¿Cómo se te ocurre dar un beso así, Lidia? ¿Cómo se te ocurre dar un beso así? ¿Qué tiene de malo? Yo estoy actuando. Estoy cumpliendo con mi deber. Y este es solo el principio. Cállate de la boca. Cállate de la boca porque te voy a romper toda la cara trompada. Dale, dale. Rómpelo y todo. ¿Quieres que te la rompa ahora? Sí, sí. Bueno, haz una cosa. Estoy de muy buen humor. Retirate de acá porque te mato. Este pacto se terminó acá. ¿Se terminó acá? Listo. Se terminó acá. Andate de acá porque te juro que te mato. Andate de acá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este tema que hicimos se lo quiero dedicar a una persona muy especial que es el amor de mi vida. Y es Gonzalo. Y yo a Mora. Yo. Yo, yo, yo. Acá, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías. Diego, querido. ¿Cómo va, chicos? ¿Saben qué? Les quiero decir a todos una cosa. Primero, que todo lo que me están mirando en este momento son unos caretas. Caretas totales que vienen a esta fiesta. Que es una grasada total. Y estos dos, estos dos cantan en playback. Esto, no me toqués Gonzalo. Cantan en playback. Y, ¿dónde está? Lila. Lila está embarazada de Bautista. Sí. Y Fermín. Fermín. Y vos no te la comés. No te hagas el gil. No te hagas el gil. Ya está. Bueno. Una más. Una más. Una más. Eh, les pedimos disculpas por la interrupción. Eh. 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 ¿Qué haces? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Entiéndome, hermano. ¿Qué pasa, Gonzalito? ¿Qué te pasa? ¿Lo puedo dejar tranquilo? ¿A mi amigo estás nervioso? Este, es mi amigo y está tranquilo. Estoy tratando de tranquilizar. No. No sé si es tu amigo. Antes podría ser, pero ahora no creo. No. No. Yo digo que vos sos mi amigo. El de la boina verde. ¿Sabés qué? Curtite. Chau. ¿Vos estás? Vení para acá, ¿sí? Escuchá la cosa. Ay, ay, ay. Vení acá. ¿A dónde vas vos? Vení. ¿Tú querés pelearte de nuevo con Kela? Está ahí arriba del escenario. Dale. Pensá un poquito. No, no te vas bien. No te vas bien. Ya sé que no te vas bien. Ahí va. Bueno, chicos. Todo muy lindo, la verdad. Pero yo me tengo que ir. No, no. ¿Cómo te vas a ir? Digo, no terminó el show. Podemos tomar algo más. Te invito a unas pruebas. Sí, bueno. Todo bien que no se ha terminado el show. Pero yo mañana me levanto temprano. Así que me tengo que ir. Bueno, te acompaño. Igual prometo que mis dedos van a estar en el volante. No voy a hacer nada. No, no. No le creas nada. Porque a todas le hice lo mismo. Y después, mano que va, mano que viene. Es celosa por el enano ese. Sí, todo bien. Igual no me voy sola. Cele, vos me voy en taxi. ¿Querés que te acerque a tu casa? No, no. Yo me voy con Bauti. Pero yo tengo que hacer un montón de cosas acá después. Así que no quiero que te compliques. No, la verdad que no. Bueno, pero qué pasa. Te espero, mi amor. Todo bien. Ustedes pónganse de acuerdo, chicos. Yo me voy que se me hace tardísimo. Nos vemos. Chao, loca, chao. Qué carácter que tiene esta chica. Sí, bueno. Que no se me caiga el ídolo. Te dejó de garpe. Pero... Te dejó de garpe. Pero... Sí, Grené. Ahí está muerto quien pelea. Por favor. Todo es cuestión de tiempo. Grande, Mati. Impresionante. Lo mejor. Fuiste lo mejor del show. Lejos. Antigas. ¿Puedes saber qué te pasa? Lo importante para Diego Ikela eso. ¿En qué anda, flaco? ¿Terminaste con el interrogatorio? Perdón que me meta. No se puede creer lo vigilante que son tus amigos. Dos giles no son mis amigos. Esperá un minutito. Yo ni te conozco. Te vas a callar la boca porque yo estoy hablando con él. No, no, no. Yo no me callo la boca, Luceno. No me callo porque Matías es como un hermano para mí. ¿Entendés? ¿Sabés qué? Tienes razón este. No te... No te enrosques con estas giladas, ¿sabés? Vámonos. Vámonos a otra fiesta. Esta es un desastre y ya me aburrí. Esperá, esperá, esperá un minuto. Escuchame una cosa. Me vas a contestar algo. ¿Qué? Nosotros no significamos más nada para vos. No. No significa más nada para mí. ¿Y por qué? Porque me cansé, Lucho. Me cansé de sus boludeces. Me cansé de que me traten como un pendejo que no sabe hacer nada, que no sabe decir nada y todo eso. ¿Te quedó claro o no? Vamos, Mati. ¿Sabés qué? Me voy, pues. ¿No? Te mato. Gracias. La queimas... Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y los esperamos la semana que viene acá en Music Night de Champs. Ay, listo Saludos también, también Muy bien, querida Muy lindo, precioso La verdad me encanta Ay, pero por qué tenés esa cara La verdad estuvieron muy bien los chicos cantando Y la gente estaba muy entusiasmada No, sí, no, no estoy cansada, papá Fue largo esto Bueno, hagamos una cosa Ahora no vamos a ir a celebrar ni nada Pero mañana podemos organizar una cena con Santiago Entre los cuatro Ah, con Santiago Sí Y no sé, no sé Viste como es el que no le gusta mezclar el trabajo con lo personal Bueno, con vos se abrió bastante, te contó de su hija Podés decirle esto, podés decirle que es una cena de trabajo Eh, pues, eh, lo vamos viendo Sí, lo vamos viendo No charlamos en nuestro momento, mi vida, eh Déjame que le dé un abracito a mi hija, preciosa, preciosa Sí ¿No es una luz? Preciosa, papá Bueno, nos vemos Bueno, acordaste de decirle a Santiago Yo le digo Dale, vamos Chau Vamos, mi amor Vamos a estar Salud, 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 salud Salud, salud, salud No te puedo creer No, 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 es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, vamos Bueno, estoy, 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 me voy a echar No, pará ¿Cómo? Ey, dale un respiro a aquel novio, un poquito, a tu macho, la venga a tu macho, pero bueno, sí Yo te digo que le des un respiro a tus hembras, a este caso celeste Bueno, traigo Placer, por cierto Me tengo que retirar Chau 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 Bueno Dame, me quiere bien ¿Puedes hacerse abrir la puerta? Si te quiere decir No, pero a tu cuarto Ah, bueno, vamos Buah, cada uno, ¿no? Sí Qué casualidad, digo, que siempre de una u otra forma terminamos estando juntos, ¿no? ¿De qué hablas? Pues, Josefina se fue, tu novicito Matías se fue, los chicos se fueron, digo, hace mucho que no, que no estábamos juntos Tomina, ¿qué estás haciendo? Apúrate Y me congelo Álvaro, no insistas, no me tires onda porque no te sirve de nada, te lo digo que no vas a conseguir nada No te estoy tirando onda, Lila, te pido por favor que me escuches Te estoy hablando en serio y creo que hace mucho tiempo que no te hablo en serio, por favor No, yo me tengo que ir además Por qué te tenés que, no, Lila, por favor, escuchame un segundo, Lila, escuchame un segundo, por favor, yo no necesito hablar con vos, necesito que te quedes conmigo Yo hace muchísimo tiempo que no estoy con vos y que siento que mi vida se me va para cualquier lado, que no sé qué hacer, que estoy como perdido Sí, perdido entre millones de minas estás, porque estás con 20 mil al mismo tiempo Con más razón, no sé qué hacer, Lila, no sé qué hacer, ni extraño tu paz, la paz que me dabas, extraño estar con vos Lila, por favor, no quiero estar solo, no me quiero encontrar a mí solo, por favor, quédate conmigo Álvaro, te conozco y sé perfectamente lo que estás buscando Porque ya sabés lo que querés, ya sabés lo que yo quiero Ay, chicas, la verdad que estuvo increíble el mega evento, ¿no? Sí, me encantó, podemos organizar desfiles también con Lucho y otros modelos así como bien cool ¡Ay! Y traer a bandas con mucha onda a que vengan a tocar O sea, digo, ¿no? Todo bien con Dieguito y con esta chica, Kela Pero me parece que son medio bajón, yo quiero algo como más arriba, ¿no? Charly, vos no me estás escuchando No, no, sí, sí, te estoy escuchando Pili, ¿sabés qué pasa? No podemos organizar algo para el club si no sabemos si va a estar el club, no tiene sentido Bueno, entonces llamá a este chico Santiago y empezá a resolver Eh, ya lo llamé, chicas, toda la noche estuve con el telefonito y no fue capaz de atenderme un llamado Me da bronca, no puede ser tan orgulloso, tan caprichoso O sea, no, si las cosas no se hacen como él quiere, no se hacen, ni encima no me atiende Charly, si Mahoma no va a la montaña Eh, eh, la montaña fue a Mahoma, ¿eh? Bueno, Charly, entonces, montaña, Mahoma, andá a la casa y búscalo Yo sé la montaña o soy Mahoma No sé, no entiendo ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, estuvieron increíbles! ¡Los dos! ¡Ahí lo estuvo, lo estuvo mejor! ¡Bien, bien! Chicos, ahora que estuvo muy solicitado con Matías, ¿qué le pasa? ¿Qué hizo? Sí, está mal Sí, no sé qué onda Fue rarísimo lo que hizo Se resubicó Se resubicó Últimamente está así ¡Está mal! ¡Está mal! ¿Está bien, loco? Igual Lucho llegó ahora a hablar con él No sé qué onda ¡Bien, bien! Y habría que... ¡Va, mirá! ¿Está bien? ¿Y? ¿Hablaste con él? Sí ¿Y? Ahora viene este inútil de Lucho a venir a decirme filosofía de vida ¿Quién se cree? Que me tienen harto Harto Y este también Este también se cree el mejor arquero de la liga Lo voy a cagar atropada Chabón ¡Qué monotemático estás, loco! Lo que tenés que hacer es buscarte una buena miñita Como hice yo Acá en la fiesta Que, bueno, Maxi, está bien Es un poco arisca No se dejó meter mano ¡Callate, callate! Pero igual la pasamos Te juro que me hacés acordar a estos idiotas Con lo de las minitas, minitas todo el tiempo Además, vos sos el menos indicado para hablar Porque no tenés amigos vos Bueno, pará Porque acá la cosa es diferente Ellos te dejaron a vos No sé si tenés memoria, Matías Sí, sí, puede ser, sí Igualmente es un bajón esto que me pasa Mi vida es un bajón y no me importa nada, loco No sé ni cago acá Bueno, ¿ves? Cuando una persona está bajoneada Le falta un poco de energía, ¿eh? Un touch de euforia Así que tengo algo que presentarte Mirá Pasaste a la segunda fase Frío Un secto frío 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 Hola, hola ¿A dónde estabas? Perdón Perdóname Que me congelé Que me congelé Y nada, me retuvieron hablando No me pude zafar Se me está endureciendo la gestuaría, ¿entendés? Un beso, un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso ¿Qué haces acá? Vengo a contarte del evento, si es que te interesa todavía Sí, sí, eh... ¿Puedo pasar? Pasá, por favor ¿Querés tomar algo? No, gracias Estoy por servir una copa de vino ¿Segura, no? Segurísima Contame, ¿cómo... cómo anduvo todo? Bien Estuvo muy bien La verdad que el club se llenó de gente Eh... mi show fue un éxito Bueno, buenísimo Me alegro Me alegro mucho ¿Sabés qué, Santiago? Lo que no estuvo tan bueno fue que desaparezcas ¿Eh? Que me dejes una carta diciendo que renunciás Y que no seas capaz de venir y decírmelo en la cara Eso no estuvo bueno Reconozco que lo de la carta fue una muy mala idea Me di cuenta inmediatamente Pero fue lo único que se me ocurrió para no arruinarte la velada ¿Por qué me hiciste esto? ¿Eh? ¿Por qué me llenaste la cabeza de ideas, planes, proyectos para el club De trabajar en equipo y te borrás? Sabés muy bien que sin vos, papá, no me banca el proyecto ¿Lo sabés? Estuve hablando con algunos colegas Colegas, no quiero colegas, Santiago Éramos vos y yo Era nuestro proyecto Lamentablemente no voy a poder seguir Dame una buena razón por la que no podés trabajar más conmigo ¿Te querés sentar un minuto? Y hablemos un poquito más bajo, por favor Porque está mi hija durmiendo Sí, hay una razón Y... El tema es que me... Me tuve una pelea con mi novia Y nos separamos momentáneamente Y no tengo con quién dejar a mi hija Entonces decidí agarrar algunos trabajos que pueda manejarlos desde acá De casa Y no, no, no El club no se maneja desde acá Tengo que estar allá Ah, pero... ¿Cómo no me dijiste antes? ¿Puedo ayudarte? No sé, a buscar una niñera O no sé, a poner a Gloria mientras tanto No, ya pensé... Ya pensé bastante y es una decisión tomada Ah, entonces no hay nada más que hablar Está bien No, no es, tampoco es... ¿Sabés qué? No, perdóname Perdóname por haberte dicho perder el tiempo Para lo que no te vayas Y muchas gracias, ¿sí? Absolutamente por nada Por nada Hola Hola, ¿cómo estás? Hola Ella es Charlotte, la hija de Renzo Ah, Charlotte ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Yo soy Brenda Ella es Brenda Sí, la novia de Santi Hola ¿Es un mentiroso? No ¿Me seguís verseando? Si no tenías fe en mí, me lo hubieras dicho ¿Entendés? Yo puedo con este proyecto y puedo sola, sin vos, Santiago No es cuestión de fe ¿Qué acaba de pasar acá? Bueno, es cuestión que después de decirme que lo tratamos como un pendejo, como un forro que no entiende absolutamente nada, se fue con el fantasma este Bueno, el pide este Bueno, tenemos que hablar con él No, no lo podes bajar así, pobre, necesitamos una ayuda y somos sus amigos Pará, Kela, casi nos arruina el show, hablar de que él tendría que venir a pedir disculpas Bueno, claro, a ver no está mal Pero nosotros no estamos, nosotros no estamos para cuidar a chicos de jardín No No sé, cerré eso Bueno, ¿sabés qué? Yo me tengo que ir a buscar a Mora, no sé Dale, andá, dale, andá Bueno, no se enojen tampoco Bueno No, nadie se enojó Está bien, pero bueno, vos tendrías que hablar con él ¿O no? A vos te va a escuchar Sí Aparte, iba a estar mal porque estamos nosotros juntos Y, sí Sí Sí, yo tendría que ubicarlo en algún lado, ¿no? No sé, está siempre con el pibe ese ¿Saben que este pibe lo vi con Maxi y Alexia? Ah ¿Ah, sí? Sí ¿Vas a atender? No No, 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 no voy a atender ¿Quién es? No, no, es una mujer que me rompe las bolas todo el día Nada, nada ¿Una mujer dijiste? ¿Qué mujer? ¿No ves que te digo? Es una pesada ¿Quién es? Es mi vieja Atiendo, bueno, atiendo Aquí hijo atendiendo a madre tremendamente hinchabolas e inoportuna ¿Qué pasa, mamá? Ay, nene, no me podía comunicar ¿Cómo te fue en el show? Tenía unas ganas de ir, pero no pude Bien, vieja, increíble Fue un show espectacular La gente Deliraba, nos revoleaban rosas, bombachas De todo Pero bueno, ahora no te puedo contar porque estoy ocupado ¿Sí? Estoy con... Con mi novia Sí, sí, te la voy a presentar, quedé tranquila ¿Por qué no te haces unos fideos al pesto como los que haces vos para el domingo y la llevo, querés? Con mucho ajo, pero mucho, heavy Como me gustan a mi, dale, dale, un beso Chau, mamá Bueno, ¿en qué estábamos nosotros? ¿Qué? ¿Qué te pasa, mamá? Me acordé que me tengo que ir ¿A dónde te vas a ir? Pará, pará, estamos acá, tranquila ¿A dónde vas? No, no, me tengo que ir, me acordé que me tengo que ir, así que me voy, ¿sí? ¿Pero por qué te vas a ir, mora? Estamos bien acá, ¿no? Eh... Hablamos en otro momento, ¿te parece? Chau ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo me mintió, chicas? Qué bronca que me da, me metió todo el versito de la hija cuando es obvio que había cortado con la novia Ay, Charly, por favor, basta con ese contador Decíle a tu hijo que te consiga otro, ¿sí? Eh, eh, a ver, Pilar, pensá dos segundos lo que me estás diciendo Si yo le digo a papá que no está más el contador, eh, chau, chams 12, es así ¿Y entonces? Entonces, eh, no sé, la pilotearé yo sola como pueda y le mentiré a papá mientras tanto Eh, perdóname, Charly, me encanta que tengas empuje, que quieras ir para adelante, me copa, pero... Vos de números y esas cosas no sabés nada, vas a necesitar a alguien que te ayude Yo no entiendo ¿Saben qué no entiendo, chicas? Esto es como la reflexión del día Lo que no entiendo es qué tengo que todo el mundo me toma por boluda, eso no entiendo Bueno, no digas eso, Charly, dejá de darte palos Eh, no, si es así, chicas, palos me dan los otros, o sea, primero papá, después mamá, después Gonzalo y ahora Santiago, ¿qué pasa? ¿Se ponen todos de acuerdo para hacerme la vida imposible? No me parece que sea tan así, perdoname, pero tu papá confió un montón en vos, te compró un club, te puso al frente del club Ay, chicas, es obvio que papá lo hizo porque se sintió culpable, ¿no? Por confiar en mí o no Charly, ¿no estás dramatizando un poco? No, no, no estoy exagerando nada, estoy cansada Se me parte la cabeza, voy a dormir, chau ¿Qué le pasa a vos, Fermín, que estás así serio? Nada, el morral que está saliendo con una cartera y ayer a la noche salieron y no volvieron a casa, no sé Yo digo, aparte, no, Celesto es insaciable, tengo que parar un poquito porque si no, si no, ¿entendés? Este paja nació para poder volar, ¿entendés? Eso te pasa por meterte por una gordita hot, insaciable, hot, más hot que nunca Vos que sos un pájaro libre, yo sin embargo quiero volar a mi jaula ¿Qué? Me di cuenta ayer cuando estuve con Lila, me quedé solo y llegué a esa conclusión Mirá, mirá, claro, perdóname, te lo digo así, pero por los perfiles psicológicos de ambos personajes me parece que es imposible que vuelvan Porque Lila es una chica, me parece, con otras aspiraciones trascendentales Pará un poquito ¿Quién sos, Orangel? No tiene que ver Orangel con esto Ayer estuve con Lila y no pensó lo mismo ¿Qué estuviste con Lila diciendo qué? Bueno, cuando la besé no se vio tan resistida a mí Señorita, justo la estaba buscando el señor González Muchas gracias, genial, brutal ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Necesito pedirte un favor ¿Eh? Sí ¿De nuevo lo mismo? Te dije que acá no, acá no, en el club sí, acá no No, no, no es con vos, un favor que me llames a Maxi No, no te llamo a nadie Necesito hablar con Maxi ¡Maxi! ¡Hola! ¡Qué lindo que viniste a ver! ¿Qué necesitas? Necesito... ¡Qué lindo! ¡Vaya! Me necesito, sí Pidiste un favor Lo que quieras Necesito el teléfono de Ramiro, tu amigo o tu conocido, el chico que estaba la otra noche, el de la facultad, amigo también de Alexia Sí, ya sé, ya sé ¿Para qué lo querés? ¿Qué tiempo? Tengo un problema, un problema grande y él me puede ayudar Ah, Ramiro, igual no sé si lo tengo justo, ¿no? Yo no Yo sí lo tengo ¿Tenés que te lo dé? El teléfono, sí, sí, por favor Dale, obvio Me lo anotás, me voy y te doy felices Este, pero tenés que saber que no te va a salir gratis Ando, ando, ando como muy mal de liquidez, de efectivo No queremos plata, ¿no? No, no queremos plata Caramba ¿Qué hago? Con todo No podemos ver, no querer intentar Solo queremos pelear, gritar y nada más No dejamos ser, no poder creer Ser tan ciegos y pelear, gritar y nada más Recuerda 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 Esas noches donde todo estaba bien Recuerda 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 Que no fue simplemente hoy y que mañana venga De más allá, sentir y sonar es lo que te quiero decir Volvemos a triunfar Hey, 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 hey